Bueno, qué bueno verlos de nuevo. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, muchas gracias. Hay poco a poco recuperando la voz, pero feliz de estar aquí, sobre todo el día de hoy, un día lleno de noticias económicas que vamos a cubrir. ¿Cuál es para ustedes la noticia económica del día que deberíamos analizar? El dólar, definitivamente. Momentico, momentico. ¿El dólar? Por debajo de 4 mil, Mauricio. Por debajo de 4 mil. Pero ¿te acuerdas que hace 15 días entrevistamos a un experto, a Felipe Campos, y nos dijo que esto iba a pasar? Qué pena cobrarle esos méritos, pues, pero mira. Bueno, con todos estos elementos sobre la mesa, ¿cuál es el pronóstico de Alianza Valores? Y sobre todo de Felipe Campos, su nombre está en juego, para el final del año, para la tasa de cambio. Yo lo que diría es, tengamos en la cabeza ese rango de los 3 mil 500, 3 mil 800, porque yo creo que para allá vamos. Yo no estoy muy seguro si sea este mismo año, pero yo pensaría que lo que tenemos que tener en cuenta es que hay un gran apetito por la región latinoamericana, que no se da, esto no es que un año se dé, Mauricio, y en otros cinco años, esto no pasaba hace más de 12 años. Bueno, ahí está, así es. Y la ministra, exministra, mejor dicho, la campeona. Pues, Mauro, aclaremos, exministra, campeona de nado sintonizado, campeona de cuento cortoso, yo no pude, aunque con poesía me acerqué, y se va con 35 logros, dice ella. Sacó 35 logros en su comunicado, pero resulta que los temas más importantes de la agenda no los abordó. Eso es lo que vamos a tocar. ¿Cuál es la agenda pendiente en el sector de minas y energía para saber si los logros son logros o no? Bueno, Karen, el negocio de las patinetas. Pues, tremendo negocio, les cuento, porque se vendieron más de 18 mil el año pasado, superando a las bicicletas eléctricas, que uno no creería que eso pudiera pasar. Patinetas eléctricas, buen tema para analizar. Y, Pipe, arranca el Mundial Femenino de Fútbol en Australia, todo el mundo pendiente de nuestras jugadoras, y resulta que hay muchos más colombianos en Australia de lo que pensamos. Pues, tal cual, hay una colega nuestra que está precisamente en Australia y en Nueva Zelanda y nos muestra cómo viven los colombianos migrantes en ese país. Excelente tema. La otra cara de este Mundial de Fútbol Femenino. Sí, es el Fútbol Femenino. Bueno, vamos a grabar. Esta mañana el país conoció la renuncia de la ministra de Minas, Irene Vélez. Después de varios desafíos, pero sobre todo desaciertos, la ministra deja una agenda que sí o sí hay que reparar y ver cuál va a ser el rumbo. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué sale la ministra? ¿Y cuáles son los desafíos que vienen de ahora en adelante? Mauricio, ¿qué está pasando? Karen, hay gente que piensa que el cambio de ministro garantiza cambio de orientación de la política y sobre todo soluciona los problemas. Vamos a ver, pero recordemos por qué estaba la ministra o la ya exministra a estas alturas en ese problema en el que estaba. Por una parte, acuérdense ustedes los desatinos que tuvo hace un tiempo. Confundir billones de pesos con miles de billones de pesos al estimar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. ¿Se acuerdan de eso? Es uno de los déficits que es realmente preocupante. Es bastante grande. Y en este momento estamos hablando de 10 mil billones. Entonces, es un déficit bastante grande. Bueno, ¿y se acuerdan del momento en que afirmó que Colombia tenía reservas de gas hasta el año 2037? Unos meses después, la Agencia Nacional de Hidrocarburos terminó desmintiéndola por completo. ¿Resultado? Votaron a la directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Además, ya lo reciente es esos contratos de su esposo con el gobierno nacional que no acaban de ser explicados y que no acabaron de ser explicados. Pero la gota que rebosó la copa fue esa salida de su hijo menor de edad del país sin cumplir los requisitos que tiene que cumplir cualquier colombiano. Permiso de los dos padres por la vía de una notaría. Ella creyó que con una llamada y un correo electrónico se resolvía todo haciendo un tráfico de influencias. Mauro, pero todo eso ya lo sabíamos. Vamos a la sustancia, ¿cuáles son los retos del sector? Me gusta, me gusta tener colaboradores así de acuciosos. Pues vean ustedes, se va la ministra casi que un año después de haber sido nombrada y resulta que los problemas centrales del sector siguen sin resolver. Por ejemplo, tenemos que saber exactamente a cuánto ascienden las reservas de petróleo y gas sobre todo para saber si tenemos que dar como gobierno y como Estado colombiano nuevas licencias de exploración de petróleo y gas. Un tema que se han estado peloteando en el gobierno desde que arrancó esta administración y que nadie ha podido resolver. Además de eso, interinidad en la CREG, la Comisión de Regulación de Energía y Gas que fija las reglas de juego del sector, tiene cuatro miembros encargados. Díganme ustedes qué cuerpo colegiado puede funcionar bien así. Abastecimiento de gas en la transición energética. El gas es el combustible por excelencia para hacer la transición y resulta que no hay reglas del juego muy claras para ese sector, otro tema crítico para esta parte de la economía. Y finalmente, inversión en redes de transmisión y distribución de energía eléctrica. Un tema crítico, Karen. Mauricio, ahí hay que hacerle un zoom porque justamente entre dos entidades ha habido una disputa, una especie de debate y estas entidades son XM y UCME, que son las encargadas de justamente transmitir y distribuir la energía. ¿Qué está pasando entre estas dos entidades? Es un ejemplo clarísimo de cómo la falta de toma de decisiones correctas en la política pública trae problemas. XM, que es la administradora del sistema interconectado y el mercado mayorista de energía eléctrica, clave para todo el sector. Lo que ha dicho en las últimas 36 horas es los problemas de las redes de transmisión y distribución son tan grandes que hay un exceso de demanda en cualquier momento y eso puede llevar a apagones en la costa Caribe y en el departamento del Chocó. Esas deficiencias, si no hay las inversiones correctas, traerían esa clase de apagones, Pipe. Bueno, como dice Mauricio, un momentico. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué dice la UFME? Bueno, la UFME, ¿qué es? Es la contraparte, es la unidad que se encarga de hacer la planeación mirenoenergética en el gobierno y lo primero que dice es no es cierto lo que dice XM, nuestras proyecciones son perfectas, aquí no hay excesos de demanda. Dicho lo anterior, que es como lavarse las manos, está de acuerdo con XM porque dice que las redes de distribución y transmisión en ciertas partes del país necesitan inversión y si no hay inversión va a haber cortes sí o sí y ha habido incluso en el pasado. ¿Y saben qué es lo grave de todo esto? Que la ministra lo sabía, desde el 18 de mayo le llegó una carta en la que le decían si no hay arreglos en las redes, inversión en las redes de distribución, aquí va a haber cortes en Colombia y como tantos otros temas, la ministra dejó ese tema totalmente congelado y sin responder. Aquí en Impacto Económico le seguiremos la pista a esta noticia, tenemos el comunicado que sacó el exministro de 35 puntos, las razones por las cuales salió, pero también los desafíos. Y veremos si necesariamente un cambio de ministro pues va a cambiar también el rumbo y las proyecciones y la visión que tiene este gobierno. Bogotá, arriba Bogotá. En los últimos días salió un estudio internacional que muestra el nivel de congestión de las distintas ciudades del mundo y adivinen quién tiene la mayor congestión. Bogotá, 134 horas perdidas al año en hora pico por cuenta de los trancones. Pipe, ¿qué hace uno con esos trancones? ¿Se va en bicicleta eléctrica, en moto eléctrica, en patineta eléctrica? Pues a ver, yo me he ido en bicicleta, en patineta me falta moto, es una buena solución. Lo de las patinetas está en tremendo auge. ¿Cómo es el negocio de las patinetas en Colombia? No sé. Mauricio Pipe, yo sí sé cómo es el negocio de las patinetas eléctricas porque superaron con creces a la venta de bicicletas a más de 18 mil unidades vendidas en todo el país para el año pasado. Las patinetas eléctricas en Colombia, un negocio en pleno auge. En los últimos años, las grandes ciudades han experimentado una adopción masiva en los transportes de movilidad eléctrica. Esta patineta, por ejemplo, que está impulsada por batería y por motor eléctrico, ha sido la gran sensación porque es muy cómoda, es fácil de llevar y adicionalmente porque permite sortear el tráfico de las grandes ciudades. Hoy en Impacto Económico queremos contarles cuál es el negocio detrás de las patinetas eléctricas. Justamente el tráfico en Bogotá es una de las razones principales por las cuales este método de transporte ha venido acrecentando su popularidad. De hecho, según un informe publicado por Financial Times, Bogotá es la ciudad con peor tráfico del mundo, ocupando el primer lugar del ranking como el área metropolitana más congestionada del 2022, con un promedio de 132 horas perdidas al año por tráfico en la hora pico, algo que de seguro ha contribuido a la búsqueda en alternativas de movilidad. Hoy en día hay como un vacío que estamos también tratando de regular por medio del gremio que tenemos en Fenalco con las entidades tanto nacionales como gubernamentales y locales en donde la idea es que pongamos unas reglas de juego claras para la patineta eléctrica que es un híbrido muy nuevo que no caben regulaciones anteriores de ciclomotores de moto eléctrica entonces estamos como en ese tema. Según Fenalco después de una estimación realizada con seis empresas afiliadas a su comité de movilidad activa se halló que se vendieron 18.491 patinetas eléctricas en el año 2022 lo cual es una cifra muy superior si la comparamos con las bicicletas eléctricas que tuvieron unas ventas en unidades de 2.339 y con las motos eléctricas con 5.580 unidades. Las patinetas eléctricas aparte de ser muy cómodas y rápidas son muy versátiles porque pesan nada más de 10 a 20 kilos. Por otro lado la mayoría son plegables por lo que ofrecen la posibilidad de ser guardadas sin que ocupen mucho espacio. Sin embargo hay algunas cosas que debemos tener en cuenta si queremos adquirir una. si son vehículos que se pueden usar en ciclorruta sin duda de hecho hace poquito con todo el tema de la regulación de los ciclomotores movilidad bogotá en su twitter oficial dijo que las patinetas efectivamente iban por la ciclorruta pero pues obviamente hay que entender las reglas que tiene cada uno de los ambientes importante no manejarlas en andenes y no manejarlas en vías arteriales pero por calle común y corriente sin duda alguna no hay ningún inconveniente respetando pues obviamente también las normas de tránsito y comportándose de la misma manera que se debería comportar una bicicleta cuando comparte espacios con carros. Si bien las patinetas eléctricas no están definidas textualmente bajo el código nacional de tránsito si tienen la definición de vehículo lo cual hace que las personas que manejen este tipo de dispositivos igual estén bajo la regulación y tengan medidas sanatorias. Según lo estipulado por la alcaldía de Bogotá las patinetas deben cumplir con un protocolo de funcionamiento mínimo y quienes decidan transitar en patinetas eléctricas deben tener claro que no pueden exceder los 20 kilómetros por hora que deben usar elementos de seguridad como cascos, rodilleras y elementos reflectivos para identificarse en zonas donde haya poca luz. Sin duda alguna pues es un medio de transporte que está solucionando vidas está generándole más calidad de vida a las personas está aprovechando el activo que tiene Bogotá en temas de ciclorruta que es supremamente importante y que sin duda alguna yo creo que la movilidad eléctrica a nivel mundial pues no tiene vuelta atrás. Ya sea por evitar el tráfico de las grandes ciudades por ayudar al medio ambiente o también por los precios de la gasolina las patinetas eléctricas cada vez más se posicionan como una gran alternativa de movilidad. Y llegamos a la sección de impacto internacional donde analizamos el principal hecho del entorno económico global y estaba yo pensando bueno la huelga en Hollywood la huelga de guionistas y la huelga de actores y me dijo alguien no sean snubs eso no tiene nada que ver con uno y esa misma persona empezó a buscar su show favorito de los grandes analistas de late night shows y resulta que empezó a haber repeticiones todo tiene que ver con nosotros Karen quienes entraron en huelga en Hollywood pues Mauricio esta es una gran noticia porque aunque no lo creamos si nos afecta y están en huelga en este momento tanto los guionistas desde mayo y están también en huelga todos los actores y actrices del sindicato de actores de cine de Estados Unidos y de la federación estadounidense de artistas de televisión y radio mejor dicho eso está parado más de 150 mil artistas dijeron no vamos a trabajar hasta que unas condiciones se mejoren ¿por qué esto es importante a estas alturas? pues porque hace mucho tiempo no se presentaba una huelga simultánea de guionistas por un lado y de actores por otro lado ¿de cuánto tiempo estamos hablando Karen? hace exactamente 63 años desde 1960 esto no pasaba de manera simultánea para ponerlo en contexto desde que Ronald Reagan era pues el presidente del sindicato de actores bueno imagínense ustedes Ronald Reagan cuando todavía era actor ¿y qué significa esto en términos de peticiones? ¿qué es lo que están pidiendo y por qué esto está tan enredado? bueno esto ya acá pasa un poco a la ciencia ficción porque están pidiendo primero que se controle un poco el tema de la inteligencia artificial porque ahora hay como unos permisos en donde se van a poder replicar pues su imagen de manera digital y lo segundo es las retransmisiones ustedes saben que ahora uno se mete a cualquier plataforma digital las series son mucho más cortas y como son más cortas pues les están llegando menos regalías a los actores entonces hay ahí como una puja sobre los ingresos de todas maneras la otra parte dice les estamos pagando suficiente han habido momentos históricos pero al parecer para los actores y los guionistas esto no es suficiente esta huelga puede tomar tiempo a juzgar por lo que hemos visto en experiencias anteriores ¿qué significa esa espera? ¿qué puede pasar con el sector? bueno Mauricio la industria no solamente se compone de guionistas y actores sino también de maquilladores personas de efectos especiales editores en fin un sinnúmero de personas que se verían afectadas pero en la última huelga de actores que fue en el año 2007 y 2008 pues se perdieron más de 2.2 millones de dólares entonces las pérdidas pueden ser masivas si se continúa así es la huelga de actores y actrices por una parte de guionistas por otra parte en Hollywood le vamos a estar tomando el pulso porque todos querámoslo o no estamos dependiendo de ese producto o para disfrutarlo o para vivir de él los economistas colombianos estamos felices las economistas colombianas están felices hace una semana se posesionó una colombiana Ana María Ibáñez como vicepresidenta del Banco Interamericano de Desarrollo una posición muy importante quién es cuáles son sus retos no se pierda la entrevista con Ana María Ibáñez después de comerciales hace una semana se conoció el nombramiento de Ana María Ibáñez una economista colombiana como vicepresidenta de sectores y conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo una entidad importantísima para la región y tenemos aquí orgullosamente a Ana María Ibáñez bienvenida Ana María Impacto Económico Mauricio muchas gracias por la bienvenida estoy feliz de estar en el programa y de estar acá contigo bueno Ana María ¿cuáles son los principales retos en esta vicepresidencia de sectores y conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo el BID? ¿cuáles son los retos a mi juicio más importantes o tres muy importantes? el primero es la pobreza y la desigualdad la alta desigualdad de la región nosotros logramos reducir pobreza y desigualdad durante varios años pero justo antes de la pandemia se había frenado esa reducción de la pobreza o incluso en algunos lugares había empezado a aumentar la pobreza nuevamente y la desigualdad hoy una tercera parte de la población de América Latina y el Caribe de la región es pobre eso es un porcentaje muy alto y con África subsahariana somos las dos regiones más desiguales del mundo entonces eso es un problema grande es un problema importante que tenemos en la región y la pandemia además no ayudó a esto una de las preocupaciones grandes que tengo es que como sociedades no nos hemos decidido abordar algunos de los impactos que dejó la pandemia que van a ser impactos de más largo plazo y el principal a mi juicio es el efecto que tuvo sobre la educación en el BID y el Banco Mundial hicimos unos estudios que muestran que las pérdidas de aprendizaje en la región fueron enormes y si no se reversa esto vamos a tener unas generaciones que en unos cuantos años van a tener salarios más bajos y menor productividad entonces eso es un reto que a mi juicio es fundamental el segundo sale de la productividad y es que en la región ese es otro reto que hemos tenido durante años y no hemos solucionado tenemos una productividad muy baja y nunca hemos logrado mejorarla si miramos una serie de tiempo larguísima desde 1950 el ingreso per cápita de la región respecto al ingreso per cápita de los Estados Unidos siempre ha estado alrededor del 25 a veces sube a veces baja pero no ha pasado absolutamente nada en 70 años de esta serie de datos que hemos mostrado y cuando lo comparamos con Asia Emergente Asia Emergente estaba igual a nosotros en los 50-60 y se disparó y empezó a cerrar la brecha con Estados Unidos de manera importante y el tercero que puede sonar en este momento un lugar común pero que sí me parece importante es el cambio climático y la discusión en nuestro caso y en todos nuestros países y por lo general se ha concentrado mucho en cómo vamos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por supuesto es importante debemos reducir las emisiones de gases invernadero creo que eso ya no tenemos ni que preguntárnoslo pero muchos de los países de nuestra región son altamente vulnerables a los impactos del cambio climático y no estamos hablando mucho de eso cuáles van a ser los efectos del cambio climático sobre nuestros países qué va a suceder qué impactos va a tener sobre las condiciones económicas de la región y nuestra capacidad para producir y para seguir progresando y desarrollándonos creo que esos son tres retos que además están muy interrelacionados entre sí y que son grandes y resolverlos es difícil tomar muchos años bueno Ana María tu nombramiento no solamente es motivo de orgullo para los colombianos sino que me suscita una pregunta cómo se está percibiendo a los economistas colombianos en el mundo y más importante cómo se está percibiendo a las economistas colombianas en el mundo bueno acá realmente no soy muy objetiva Mauricio pero pues te doy lo que pienso yo fui académica por muchos años y por muchos economistas cuando trabajaba en la Universidad de los Andes también fui compañera de economistas tú fuiste mi profesor mi gran profesor de comercio internacional cuando estudié en la Universidad de los Andes y mi padre fue economista ya no ya ahora reniega de la economía pero te digo toda esta cosa generacional y todo este proceso generacional porque yo he sido testigo de cómo la economía nuestra disciplina en Colombia se ha venido fortaleciendo durante décadas y siento que eso ha sido un trabajo que ha ido de generación en generación en la cual las generaciones más jóvenes se suben sobre los hombros de las generaciones anteriores y de esa manera hemos venido construyendo creo una disciplina importante y un grupo de gente que ha estado trabajando en economía entonces cada vez tenemos un grupo más grande más formado más diverso y más reconocido a nivel internacional yo creo que eso es innegable muchas de las generaciones ahora se están dedicando a la academia que es interesante y se están quedando en las universidades de Estados Unidos y de Europa entonces creo que estamos bien percibidos y sobre todo están percibiendo como ese crecimiento y esa llegada cada vez más fuerte de economistas colombianos a distintos ámbitos nacionales e internacionales y de las debilidades más que debilidades de los economistas colombianos yo creo que es una debilidad que tenemos los economistas en general y es que a nosotros nos cuesta mucho reconocer cuáles son las limitaciones de nuestra disciplina y cómo estas limitaciones pueden tener impacto sobre decisiones de política y sobre cómo las sociedades se han venido desarrollando los economistas hemos tenido durante muchas décadas mucha influencia en la discusión pública eso en Colombia ha sido particularmente fuerte y en las decisiones de política pública y hemos contribuido con buenas y malas decisiones y nos apropiamos muy bien de las buenas decisiones que se han tomado gracias a nuestros trabajos y poco autocrítica tenemos frente a las malas que se han hecho y frente a las mujeres es muy interesante Mauricio porque tenemos a nivel internacional y sobre todo en la academia hay como la percepción de que las mujeres colombianas somos muy fuertes muy poderosas y que tenemos mucha fuerza en la profesión somos muchas mujeres que estamos bien posicionadas en muchísimos ámbitos de la economía y entonces de alguna manera creen que somos muchísimas y no somos tantas realmente la economía es una disciplina muy masculina y en el caso de Colombia sigue siendo lo mismo en la universidad de los Andes máximo el 20% de las profesoras eran mujeres y cuando miramos el porcentaje de estudiantes de pregrado eran como el 35% mujeres solamente y cuando ya nos íbamos a los posgrados y maestrías eran solamente el 20% entonces somos menos pero de alguna manera estamos haciendo bastante ruido entonces nuestros amigos economistas de la academia nos decían que los Andes por ejemplo en la universidad los Andes eran matriarcado y sí a veces lo era pero con muy pocas mujeres es el punto de vista las impresiones de Ana María Ibáñez la nueva vicepresidenta de sectores y conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo un nombramiento que nos tiene muy orgullosos gracias Ana María por haber estado en Impacto Económico a ti por la invitación Mauricio mientras todos los colombianos esperamos el debut de la selección Colombia en el mundial femenino de fútbol mucha gente se pregunta ¿qué pasa en Australia y Nueva Zelanda con los migrantes colombianos? la primera colonia migrante de América Latina ¿cómo viven? no se pierda nuestra nota después de comerciales arranca el mundial femenino de fútbol en Australia y Nueva Zelanda dos países muy distantes para muchos colombianos pero sorprendanse ustedes los colombianos se han convertido en la colonia migrante más importante de América Latina superando a Chile en esos dos países ¿cómo viven? esta es la nota de Olga Elena Fernández la fortaleza de la economía australiana radica en las exportaciones de carbón gas hierro y zinc lo que representa el 67% de sus ingresos totales su gran debilidad está en la falta de mano de obra por eso el gobierno ha creado incentivos para que jóvenes para que jóvenes extranjeros vengan a trabajar acá muchos jóvenes colombianos han visto en estas normas una gran oportunidad pues la visa de estudiante les permite a diferencia de muchos países trabajar ese es el caso de Isabela y Juan Pablo un dúo de músicos que hace cuatro años hizo maletas y se fue a buscar fortuna al otro lado del mundo y cuando llegamos nos encontramos con una cultura súper abierta a lo que teníamos nosotros por ofrecer en cuanto a nuestros ritmos digamos latinos y nuestro idioma entonces siento que fue una experiencia muy bonita llegar acá y tener ese recibimiento de que la gente de verdad estaba interesada en lo que estábamos haciendo lograron estudiar y trabajar soñaron con poder quedarse para siempre las visas acá son un tema digamos interesante siempre y cuando uno tenga visa de estudiante tiene derecho a trabajar pero si uno ya no está estudiando es donde se pone más complicada la cosa la complicación consiste en que no se puede estudiar lo que uno quiere sino lo que el país necesita y después de graduado se tiene que trabajar en ciudades remotas y despobladas una lista de ocupación que el gobierno va actualizando depende de las carreras en demandas que haya básicamente las ocupaciones donde ellos no encuentran empleados entonces no es una lista tan abierta a todo el mundo sino que es una lista selecta en cuanto a las necesidades del país nosotros llegamos acá y mucha gente nos decía que teníamos una fortuna muy grande que era que podamos trabajar en nuestro campo porque hay personas que tienen que llegar acá a reinventarse pero después de cuatro años llegó la hora de tomar una decisión estudiar una carrera que no les interesa o seguir tras su sueño de ser músicos para ellos la respuesta es obvia lo que no saben aún es a dónde se irán en un lugar más cercano a latinoamérica o a los países donde hablen español todavía estamos en ese camino de descubrirlo y con mucha expectativa porque si nos fue bien al otro lado del mundo ¿por qué no lo vamos a poder hacer en otra parte más cerca de donde veníamos? Caterine llegó a Australia hace 15 años pero hasta hace muy poco le dieron la residencia permanente fue un camino difícil y costoso pero valió la pena ahora al poner todo en la balanza está convencida de que no hay en el mundo un mejor lugar para vivir sí, claro por eso fue nombrada siete años consecutivos el mejor país para vivir es a mí me encanta obviamente eso no es para todo el mundo más cuando la persona no tiene familia acá está acostumbrada a su cultura a sus raíces pero para mí es el mejor sitio para vivir feliz se pueden hacer cosas se pueden lograr sueños se puede ahorrar se puede viajar se puede vivir bien pero pues para lograr eso siempre hay que trabajar bastante duro uno de los mayores miedos del migrante es sufrir en carne propia el rechazo para fortuna estos colombianos no lo han vivido laboralmente nos aman porque al colombiano se le mide a todo pues inclusive es como los jefes dicen ay trágame otro amigo no tiene otro amigo que esté interesado en trabajar acá bienvenidísimo si es como usted dígale que venga y trágame todos así hace un año exactamente en julio del 2022 se conoció el resultado del último censo que realizó Australia y la sorpresa fue que los colombianos se convirtieron en la comunidad hispana más grande de ese país hasta entonces era Chile así se nos ha ido el tiempo en impacto económico pero como siempre nos quedan temas para la reflexión por ejemplo Pipe más allá de los premios nacionales de cuento corto premios nacionales de nado sincronizado ¿has visto la agenda que está pendiente en el ministerio de minas y energía? pues al nuevo sucesor o sucesora le quedan varios retos sobre todo ser un poquito más conciliador más conciliador y más ágil en la toma de decisiones claves para el país y Karen hablando de decisiones ¿vas a montar mucho más en patineta eléctrica o ya tienes visto el negocio? pues Mauricio primero me toca perfeccionar la técnica y luego sí indagar en este negocio que mueve números muy interesantes indagar en este negocio en todos los negocios en todas las circunstancias que afectan su bolsillo eso es lo que hacemos en impacto económico no dejen de acompañarnos en ocho días aquí desde los estudios de Plaza Claro hasta entonces ¡Gracias!